Homo Videns, por Giovanni Sartori, 1997. La primacía de la imagen. 1.0 Homo sapiens. Homo sapiens, de este modo clasificaba alineo a la especie humana en su sistema de la naturaleza, de 1758. Fisiológicamente, el Homo sapiens no posee nada que lo haga único entre los primates, el género al que pertenece la especie de la raza humana. Lo que hace único al Homo sapiens su capacidad simbólica, lo que indujo a Ernst Kassirer a definir al hombre como un, animal simbólico. Kassirer lo explica así. El hombre no vive en un universo puramente físico sino en un universo simbólico. Lengua, mito, arte y religión, son los diversos hilos que componen el tejido simbólico. Cualquier progreso humano en el campo del pensamiento y de la experiencia refuerza este tejido. La definición del hombre como animal racional no ha perdido nada de su valor, pero es fácil observar que esta definición es una parte del total. Porque al lado del lenguaje conceptual hay un lenguaje del sentimiento, aliado del lenguaje lógico o científico está el lenguaje de la imaginación poética. Al principio, el lenguaje no expresa pensamientos o ideas, sino sentimientos y afectos. 1948, páginas 47 a 49. Así pues, la expresión animal simbólicum comprende todas las formas de la vida cultural del hombre. Y la capacidad simbólica de los seres humanos se despliega en el lenguaje, en la capacidad de comunicar mediante una articulación de sonidos y signos, significantes, provistos de significado. Actualmente, hablamos de lenguajes en plural, por tanto, de lenguajes cuyo significante no es la palabra, por ejemplo, el lenguaje del cine, de las artes figurativas, de las emociones, etc. Pero estas son acepciones metafóricas. Pues el lenguaje esencial que de verdad caracteriza e instituye al hombre como animal simbólico es, lenguaje-palabra, el lenguaje de nuestra habla. Digamos, por tanto, que el hombre es un animal parlante, un animal locoax, que continuamente está hablando consigo mismo, Casirer, 1948, página 47, y que esta es la característica que lo distingue radicalmente de cualquier especie de ser viviente. Gelen, 1990, páginas 91 a 92, indica una discontinuidad diferente entre el hombre y el animal, el animal, no ve lo que no debe llegar a la percepción como algo vitalmente importante, como es el caso de señales que indican que están ante un enemigo, una presa, el otro sexo. El hombre, en cambio, está expuesto a una invasión de excitaciones, a una riqueza de lo perceptible. Esto es verdad, pero a mí me parece que la óptica simbólico-linguística de Casirer es mucho más importante que la óptica antropológico-cultural de Gelen. Hay que aclarar que se trata de puntos de vista complementarios. A esto se podría replicar que los animales también comunican con un lenguaje propio. Sí, pero no del todo. El llamado lenguaje animal transmite señales. Y la diferencia fundamental es que el hombre posee un lenguaje capaz de hablar de sí mismo. El hombre reflexiona sobre lo que dice. Y no sólo el comunicar, sino también el pensar y el conocer que caracterizan al hombre como animal simbólico se construyen en lenguaje y con el lenguaje, el lenguaje no es sólo un instrumento del comunicar, sino también del pensar, y el pensar no necesita del ver. Es una tesis que desarrollo en la Política 1979, especialmente en las páginas 23 a 26, donde afirmo que pensar es, onomatología, logos construido en palabras y mediante palabras. Un ciego está obstaculizado, en su pensar, por el hecho de que no puede leer y, por tanto, tiene un menor soporte del saber escrito, pero no por el hecho de que no ve las cosas en las que piensa. A decir verdad, las cosas en las que pensamos no las ve ni siquiera el que puede ver, no son, visibles. Las civilizaciones se desarrollan con la escritura, y es el tránsito de la comunicación oral a la palabra escrita lo que desarrolla una civilización, C.F.R. J. Black, 1973. Pero hasta la invención de la imprenta, la cultura de toda sociedad se fundamenta principalmente en la transmisión oral. Hasta que los textos escritos son reproducidos a mano por amanuenses, no se podrá hablar aún del, hombre que lee. Leer, y tener algo que leer, fue hasta finales del siglo XV un privilegio de poquísimos doctos. El homo sapiens que multiplica el propio saber es, pues, el llamado hombre de Gutenberg. Es cierto que la Biblia impresa por Gutenberg entre 1452 y 1455 tuvo una tirada, que para nosotros hoy es risible, de 200 copias. Pero aquellas 200 copias se podían reimprimir. Se había producido el salto tecnológico. Así pues, es con Gutenberg con quien la transmisión escrita de la cultura se convierte en algo potencialmente accesible a todos. El progreso de la reproducción impresa fue lento pero constante, y culmina entre los siglos XVIII y XIX con la llegada del periódico que se imprime todos los días, el, diario. Obsérvese que también el periódico se componía manualmente hasta la invención de la linotipia, que fundía los caracteres en plomo líquido, que no se produjo hasta 1884, y que permitía componer 6.000 caracteres por hora, frente a los 1.400 de la composición a mano. Al mismo tiempo, desde mediados del XIX en adelante comienza un nuevo y diferente ciclo de avances tecnológicos. En primer lugar, la invención del telégrafo, después la del teléfono, de Alexander Graham Bell. Con estos dos inventos desaparecía la distancia y empezaba la era de las comunicaciones inmediatas. La radio, que también eliminaba distancias, añade un nuevo elemento, una voz fácil de difundir en todas las casas. La radio es el primer gran difusor de comunicaciones, pero un difusor que no menoscaba la naturaleza simbólica del hombre. Ya que, como la radio, habla, difunde siempre cosas dichas con palabras. De modo que libros, periódicos, teléfono, radio son todos ellos en concordancia elementos portadores de comunicación lingüística. La ruptura se produce a mediados de nuestro siglo, con la llegada del televisor y de la televisión. Utilizo, televisión, y, televisor, indistintamente, para indicar que la relación entre el televisor máquina y el televidente es estrechísima. El televisor, por así decirlo, entra dentro del televidente y lo plasma. La televisión como su propio nombre indica es, ver desde lejos, tele, es decir, llevar ante los ojos de un público de espectadores cosas que puedan ver en cualquier sitio, desde cualquier lugar y distancia. Ya en la televisión el hecho de ver prevalece sobre el hecho de hablar, en el sentido de que la voz del medio, o de un hablante, es secundaria, está en función de la imagen, comenta la imagen y, como consecuencia, el telespectador es más un animal vidente que un animal simbólico. Para él las cosas representadas en imágenes cuentan y pesan más que las cosas dichas con palabras. Y esto es un cambio radical de dirección, porque mientras que la capacidad simbólica distancia al homo sapiens del animal, el hecho de verlo acerca a sus capacidades ancestrales, al género al que pertenece la especie del homo sapiens. Tebe dice. Cuando se mira, el pensamiento se afloja, ya no se estresa. Se vuelve perezosa la capacidad de abstracción, medición sistemática. Y es así como funcionan las bestias, mirando, sin necesidad de pensar mucho. Página 29